¡Suscríbete! Ya, una suerte de chupacabra Bueno, dicen que es el chupacabra ¡Miren! ¡Miren ahí! ¡Tiene hasta pestañas! ¡Miren los pelitos que hay arriba del ojo! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! ¡Si le puedo dar eso! ¡Ahí están los pelitos! ¡Ven! ¡Ahí están! ¡Mira los pelitos! ¡Mira! Y eso vendría a ser el ojo, ¿no? Claro, la parte que está debajo vendría a ser el ojo ¡Está medio tirito! ¡Está medio tirito! ¡Está medio tirito el chupacabra! ¡Mira! 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 Oye, esperemos, ¿estos son los dos ojos los que estamos viendo ahora? ¡Mira! ¡Hagámoslo siguiente! ¡Mira! Espérate, Sebastián, mientras nosotros preparamos el equipo aquí para poder hacer una buena observación, vamos a ver un video que hay sobre el chupacabra. Sí, algo yo les quería decir antes de ir al video del chupacabra Carlos, no sé si tú te acuerdas que estuvo muy en boga el tema del chupacabra y yo les quería recordar un poco el tema este del chupacabra, que en el año 2000 comenzaron los primeros ataques de este supuesto chupacabra que mataba como a la gallina mató, mira, personas, caballos, vacas caballos, cerdos, gallinas lo que se le cruzaba, mataba esto comenzó en Calama y en este lugar fue donde más muertos huyeron así que yo los quiero invitar a ver esta nota sobre el chupacabra Los orígenes del chupacabra se remontan a marzo de 1995 cuando los habitantes de dos pequeños pueblos de Puerto Rico hallaron una gran cantidad de animales totalmente desangrados y con un pequeño orificio en la zona del cuello el tema comenzó a causar estragos en la opinión pública y las descripciones eran, por decirlo menos aterradoras se hablaba de una mezcla entre canguro y gárgola con una cabeza grande y redonda bocas y labios, colmillos afilados y ojos rojos se decía además que de su espalda se desprendían alas como de un murciélago nuestro país no fue la excepción el norte de Chile fue la zona que registró la mayor cantidad de víctimas del supuesto alienígena y la psicosis colectiva no se detuvo más se habló de perros con un colmillo de un simio delincuente y de siniestros experimentos genéricos una leyenda imaginación popular o un verdadero extraterrestre misterios aún sin resolver y de siniestros 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 vean increíbles las imágenes yo me acuerdo que fui invitado a varios programas a comenzar un poco a esto porque había muchos, muchos mitos que eran levas de perros que eran extraterrestres que eran un puma que era un primate que andaba suelto en el norte un experimento científico que se escapó también hasta decían que la NASA había venido a buscar un ser que se había escapado y estaba dejando la escoba aquí oye en Puerto Rico el origen del nombre chupacabra es de Costa Rica o Puerto Rico en Miami también ha aparecido el chupacabra parece que la cosa es americana y por ahí anda oigan quiero aclarar una cosa yo dije personas eran caballos, vacas, cerdo, gallinas personas nunca llegó a atacar una persona no hay remontes pero Martín puedes pinchar la imagen que hay eso que tenemos acá anda una garrapata por el lado fíjense en la uña en las garras que tiene este ser porque yo no puedo decir que un animal lo más probable es que sea un animal un feto momificado de alguna especie fíjense las uñitas que tiene ahí ¿se fijan? vamos a alejar un poco la imagen para que vean el brazo oye, la garrapata en cualquier minuto si, la garrapata andando miren el brazo, ahí están los huesos de los metatarsos esos son los metacarpos de él que son en la mano los huesitos digamos que tenemos aquí nosotros en la palma de la mano así de siempre vista uno podría decir que yo creo que es un mamífero si es una ratita ¿no? yo creo que un mamífero podría ser una cría de algún roedor podría ser en el diario de hoy creo la última noticia salió que probablemente era el feto de un bonito del monte eso es lo que dice Arturo Man mira, eso se soluciona viendo la mandíbula la verdad es que si nosotros pudiéramos ver la mandíbula lo que pasa es que Alfredo, lo que yo creo es que mira, la parte de abajo esa mandíbula ahí está la lengua lo que estamos viendo ahí es la lengua no te lo podría asegurar no te lo podría asegurar pero tiene ahí los beneficios de... está muy dañado ponlo del lado Alfredo, mira fíjate que en el maxilar o sea en la parte de arriba la mandíbula es la que acabas de mostrar tú eso, tómalo lo tomo yo mejor porque yo voy viendo junto con el monitor mira, ahí, ahí está la mandíbula la maxila, o sea la parte de arriba de la mandíbula aparentemente tiene un corte y tiene un daño sí, está dañada se fijan que tú hubieras dañado y detrás está el ojo ¿se fijan? eso que está... eso del ojo eso, eso que está ahí adentro es lo... exacto esa parte sería el ojo y ese huesito que está bajito del ojo eso es el pómulo que se llama el hueso psicomático en los mamíferos o sea esta parte de aquí el pómulo el hueso... el carrillo esa parte se le parece a un mamífero entonces y además que el aspecto general si uno lo ve esto uno dice oye este es un alien es un alienígena es un macián lo que pasa es que tiene como esta parte del cráneo medio... claro porque si yo lo pongo de frente miren miren si uno lo pone de frente parece un ser muy extraño parece el de la película a ese lado un alien perdió el pómulo en ese lado no hay... perdió el pómulo no hay... exacto no hay la misma estructura que hay en el lado de allá oye ¿cuánto mide ah? para contarle a la gente el porte que tiene es de 7 centímetros o sea desde el porte de... de nuestro dedo chico exacto con nuestro dedo chico de ese largo pues fíjense las cisuras del cerebro es importante mostrar del cráneo digamos esas marcas que hay ahí podrían ser probablemente un mamífero lo más probable que sea un mamífero y... yo creo que podrían... vamos a hacer aquí en la ley de la selva algunos estudios vamos a hacer una nota especial con este... ser... porque no te puedo decir que sea un animal o que sea un... un humano pero yo pienso que es un animal momificado de un feto de algo o un recién nacido de alguna especie ¿sabes qué? ¿qué te parece la declaración que salió hoy día de las últimas noticias? ¿estás de acuerdo? mira no... lo que pasa es que no hay que aventurarse mucho y no hay que dar... no hay que dar cosas taxativas en el momento en que uno da una... una... una entrevista porque uno no está seguro o sea... uno puede fallar mucho si es que dice ¿saben qué? yo creo que es un... ratón para afirmar eso hay que hacer estudios radiográficos hay que hacer estudios de ADN pero Sebastián claramente este animalito no podría ser el chupacabra porque tan chiquitito como va a atacar animales grandes o sea... según las imágenes es que es un chupacabra que es un ser enorme que tiene cara de gato es que no puede ser enorme el chupacabra es silencioso por supuesto no podría chutar la sangre que chupan y tampoco hacer el daño que hacen los animales que los atacan estos bechillos Arturo Man dijo que esto era un monito monte eh... y la verdad es que si fuera un monito monte sería un monito monte de aproximadamente un año ya ¿ya? no es un feto si es que fuera monito de monte ¿pero qué es un monito de monte? un monito de monte es una especie es un marsupial que hay en el sur de Chile en el sur de Chile hay dos marsupiales la comadrecita trompuda y el monito de monte ¿yo lo voy a dejar? ya y... este sería un marsupial un monito de monte que parece un ratón pero no tiene diente de ratón no tiene los... 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 los dientes que... que roben ¿te fijas? esto... podría ser un monito monte pero... eh... que se secó sufrió algún tipo de accidente y... y se secó y quedó de esta forma tan extraña ¿te fijas? pero esta era una cría ¿no? no... no... el adulto es un poco más grande ya... esto es una cría que... un juvenil digámoslo de esa forma a menos que esto sea un feto de otro animal de otro mamífero más grande y sea realmente un feto un feto ¿te fijas? pero... me parece que va por eso para poder saber exactamente lo que hay que hacer es colocarlo en ácido hay que escarbar bien las mandíbulas para saber si tiene dientes o no ¿te parece si... si seguimos investigando después sobre este... vamos a seguir trabajando sobre este animal pero antes Carlos yo te quiero... ¿tú tienes gato? ¿tú tienes gato? ¿tú? ¿tú tienes gato? ¿no? que alguien te juega Gracias.